Baby, no le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí Que yo estoy pensándote todos los días daily Sabes que estoy de gira si me extrañas, call me, baby Si tenés noticias buenas o malas, call me, baby No escuches a esos bobos que solo te hablan mal de mí Nuestro amor es pesado, para mí es algo heavy Llévame donde quieras para vos, siempre estoy ready Cuando apuntas la cámara me siento en una peli Baby, no le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí Que yo estoy pensándote todos los días daily Sabes que estoy de gira si me extrañas, call me, baby Si tenés noticias buenas o malas, call me, baby No escuches a esos bobos que solo te hablan mal de mí Nuestro amor es pesado, para mí es algo heavy Llévame donde quieras para vos, siempre estoy ready Cuando apuntas la cámara me siento en una peli Los hoteles cinco estrellas, si tu cuerpo tiene estrellas Amo cada una de ellas, yeah Y nosotros dos estrellas, de esas que nos estrellan Muy diferentes a ellas, yeah Estar lejos es difícil, ser nosotros no es tan fácil No, 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 no Estar lejos es difícil, ser nosotros no es tan fácil No, 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 ohh Call me baby, Si me trañas, call me baby Si me estás pensando, call me baby Tener noticias, call me maybe, call me, call me, call me, yeah Baby, no le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí Que yo estoy pensándote todos los días daily Sabes que estoy de gira si me extrañas con mi, maybe Si tenés noticias buenas o malas, call me, baby No escuches a esos bobos que solo te hablan mal de mí Nuestro amor es pesado, para mí es algo heavy Llévame donde quiera, para vos siempre estoy ready Cuando apunto a la cámara me siento como una feliz Dejé de confiar en ellos porque ahora confío en mí Quiero que sepan que es verdad si digo que mato por ti Sabía que te iba a flechar desde el día que te conocí Lo dije una noche acostada en la cama y me lo repetí Call me, maybe, si me extrañas, call me, baby Si me estás pensando, call me, baby, tenés noticias Call me, maybe, call me, baby Call me, call me, yeah, 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 yeah Baby No le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí Que yo estoy pensándote todos los días daily Sabes que estoy de gira si me extrañas, call me, maybe Si tenés noticias buenas o malas, call me, baby No escuches a esos bobos que solo te hablan mal de mí Nuestro amor es pesado, para mí es algo heavy Llévame donde quiera, para vos siempre estoy ready Cuando apunto a la cámara me siento en una peli Estar lejos es difícil, de nosotros no es tan fácil No, 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 no Estar lejos es difícil, de nosotros no es tan fácil No, 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 no No, 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 no